Pero tenemos a Ricardo Ceronero en línea, alguien más responsable, más serio. ¿Qué dice Ceronero? Bien, acá andamos, acá andamos con un dolor de espalda. Hoy el doctor Norte me diagnosticó que tengo una especie de... hago la columna vertebral, me dijo... ¡Desinflamate, carrito! Exacto, eso es. Usted tiene la columna como mi mujer, va, echa bolsa, sí. Sí, exacto, porque yo dije, me duele las riñones, me dice, no, eso no es las riñones, eso es una contractura de... ¿Cervical? Sí, sí, cervical y de la columna vertebral, así que... Eso por viajar tanto, un dronero. En los aviones, los aviones, los micros. No, en el colectivo, de todo. Claro, claro, tiene que viajar tanto. Trenco y en el avión, como decía Charles. Tiene que viajar parado, es la única manera. Tipo, en el 39, con los años... Claro, a mi casa... Claro, y por ahí lo encontraba a Carlito Bailachi, en el 39. Bueno, vamos a... Tenemos una nota, es extensa, pero es una increíble nota que le hicimos a Sergio Bayman, el autor, guionista, asesor literario, productor de televisión, autor junto a maestro de más de 70 ciclos de la televisión argentina, entre ellos Clave de Sol, Estado Civil, La Banda del Contra Rock, Zona de Riesgo, Montaña Rusa, Los Machos... Bueno, no me voy a nombrar porque lo voy a estar hasta el pasado mañana. Hicimos una nota con Sergio Bayman, porque habla sobre dos industrias importantes. Una es la televisión, que tiene que ver mucho con el turismo, ¿por qué? Porque cuando se exporta realmente los productos de Argentina al mundo, tiene que ver mucho con el turismo, porque de ahí se pueden ver imágenes, paisaje y otras cosas realmente importantes en este desarrollo. Hay un proyecto de ley que se ha presentado sobre ley de televisión y nuevos formatos. Hablamos con Bayman y éstas no decías. Creo que la televisión nunca está al margen de lo que ocurre en el resto del país. Siempre la televisión ha sido un reflejo en lo bueno y en lo malo. Es como un espejo también, tiene mucho de termómetro, mucho de barómetro, de las presiones. Y evidentemente hemos llegado a un punto particular de la televisión argentina, en el cual la ficción, que es lo que estamos refiriéndonos básicamente, pero es lo que nos preocupa a todos los autores, a los directores, a los actores, a toda la gente que interviene en la cadena de valor del audiovisual, nos preocupa mucho la situación desde hace varios años. No es de este año ni del año pasado. Hace varios años que viene decayendo de manera sistemática, sin pausa, para desgracia nuestra, la cantidad de ficción que hay en la Argentina. Y esto, bueno, hace falta más que agarrar un control remoto y pasar los canales como para darse cuenta. La ficción abierta prácticamente tiene dos ficciones argentinas, tres en el mejor de los casos. Sí, sí. Nada más. Hay varigos, Turquía, más que nada, ¿no, Sergio? Esto es lo curioso, porque no es que la ficción esté muerta, no es que la ficción diaria, estoy hablando, la telenovela, esos géneros no están muertos para nada. El público los sigue, los ve, los aprecia, los disfruta, pero el problema es que no los queremos ganar. No es que murió la televisión de ficción. Está muriendo nuestra ficción argentina, que es otra cosa totalmente diferente. De hecho, la ficción que en este momento tiene mayor audiencia es la ficción argentina, porque la gente cuando aparece la ficción argentina no es que la desprecie. La sigue, la ve... Porque se siente más en un espejo, claro, obvio. Porque se siente identificada, porque habla su lenguaje, porque trata en su problemática, porque conoce, digamos, los prototipos que se muestran ahí, porque es identitario, o sea, no hace falta ser ni siquiera un sociólogo para saber eso, simplemente con el sentido común, digamos, ¿por qué yo voy a ver...? ¿Por qué voy a aprender cómo viven, como es la sociedad turca, cómo son las parejas turcas, cuando puedo ver los problemas de las parejas en Argentina? Claro, no me voy a sentir más identificado. Además, buenos actores tenemos, tenemos buenos guionistas, lo que falta es presupuesto, Sergio. Es una cuestión presupuestaria, digamos, porque hoy en día la ficción resulta cara para hacerla, y la compra de los productos extranjeros es muchísimo más económica. Y entonces los programadores que responden a los contadores, que responden a las compañías, dicen, bueno, vamos a hacer números, bueno, los números dan así. El problema tampoco está ahí, porque nosotros sabemos perfectamente que hacer una ficción en Argentina es más caro desde el punto de vista puramente económico del número que traer una ficción del exterior. Pero, también es verdad que de esa manera prendemos puestos de trabajo, perdemos circulación interna, perdemos la posibilidad de exportar, entonces los números no hay que hacerlos en absoluto, los números hay que verlos en un marco que los contenga, porque si no estamos haciendo números, digamos, que no sirven, son números planos. Generar actividad industrial, digamos, tiene un efecto multiplicador, ¿verdad? Sí, sí. Porque cuando en una telenovela hay 350 o 400 puestos de trabajo durante ocho meses, esos puestos de trabajo generan, además de retorno para el Estado, generan movimiento interno del país y generan riqueza. Y la posibilidad de que esos productos sean exportados también en esta industria turquimenea, que es la televisión y los contenidos audiovisuales, que le reportan, por ejemplo, a Turquía 700 millones de dólares al año, y que piensan en los 2.000 millones para el 2021, para el 2021 piensan exportar 2.000 millones de dólares, estamos hablando de números muy fuertes. Entonces creo que nosotros tenemos que entender que esto es una industria que está en peligro. Y cuando una industria está en peligro, cualquier Estado, el gobierno que maneja el Estado, inmediatamente sale en su auxilio. Nosotros necesitamos una intervención firme del Estado, muy firme del Estado, para, digamos, que el fomento permita que haya una unión entre privados y el Estado, y de esa unión salga algo que se pueda comercializar interna y externamente. Y en esa dirección hay una gestión hecha, hay alguna conversación. Sí, Argentores integra la multisectorial audiovisual por la ficción, el trabajo en la industria audiovisual, es una entidad, digamos, que ha tomado el cuerpo hace más de tres años, y que el año pasado, en agosto, en su segundo congreso, se elaboró un proyecto de ley que ya fue presentado y que fue discutido nuevamente en este tercer congreso, un proyecto de ley de fomento a la televisión en nuevas plataformas, que tiene que ver con fomentar la actividad como pasa en todas partes del mundo. Sí, sí, claro. Y ese proyecto tiene Estado parlamentario... Tiene Estado parlamentario, está en el Senado, está en comisiones del Senado, está discutiéndose en este momento en el Senado... Para ver si entra en el recinto, claro. Para ver si entra en el recinto, está en comisiones, exactamente. Y en Estado parlamentario desde septiembre del año pasado. ¿Por qué una ley? Y porque nosotros entendemos que la única manera de lograr políticas de Estado es a través de ley. Sí, absolutamente. Sin ninguna duda. Si no son políticas estacionales o de gobiernos, del gobierno de turno, que le parece o que no le parece, o sea, si está bien, así está mal, que si ustedes que hay una ley de teatro que está más allá de los gobiernos, que ha permitido la subsistencia del teatro independiente en la Argentina como un movimiento único en el mundo. Eso es gracias a la ley de teatro. El cine, que tiene una ley desde hace muchos años, digamos, tiene premios internacionales y sigue teniendo mercado porque hay una ley de cine. La música, el Instituto Nacional de la Música, existe porque hay una ley de la música que lo permite. Entonces, esas leyes lo que hacen es proteger a la industria o el sector de la industria al cual apelan. Ese es nuestro proyecto, digamos, el sector está muy empeñado en esto porque cree que realmente este es el único camino. Sergio, este proyecto ¿tiene consenso en todos los segmentos de los sectores privados de la industria? Bueno, la multisectorial reúne a 16 entidades, sociedades de gestión, sindicatos, cámaras, que elaboraron este proyecto donde está prácticamente representado todo el aspecto de la cadena de valor del audiovisual. Porque además, digamos, no podía apartar ninguno. Todos tienen que estar representados, todos tienen que recibir una parte de este fomento o estar, digamos, de acuerdo con ese fomento. Hay antecedentes muy inmediatos en Brasil, en 2012, en 2008 y luego en 2011 se promulgaron leyes de fomento que fueron exitosísimas, en principio para la televisión de cable, pero han excedido el marco de la televisión de cable y han creado más de 700 platas productoras nuevas. Está bien Brasil, es un país realmente muy grande, pero ¿cómo nacieron? a partir de una ley de fomento. Francia tiene su ley de fomento, hasta Estados Unidos, un país que uno diría, bueno, es solamente de iniciativa privada, en 50 estados de los Estados Unidos hay facilidades de fomento para el audiovisual, para que se hagan las películas ahí, para que se hagan series ahí. ¿Como lo que quiso hacer alguna vez San Luis? Como lo que fue alguna vez el polo de San Luisín, exactamente, exactamente. Ahí lo hacen los estados, digamos, no lo hace el gobierno federal, sino que lo hacen los estados, pero el efecto es el mismo. Eso es exactamente lo mismo. Lo que generan es la posibilidad de atraer capitales y atraer inversores para que sus estados se muevan, y se mueva el dinero, y se mueva turísticamente, y aparezcan en el mapa. Bien, muy claro, las palabras vertidas de Sergio Baiman, la industria genera trabajo, y para que esta no se apague y los argentinos nos quedemos sin trabajo, y aquí propiciamos para que la ley se haga cargo realmente de la industria nacional de esta vez para que la afición nacional sea ley. Muy bien, Ricardo Bolón, ¿sabe un ratito, te parece? Cómo no, así será. Muy bien, ahí está Ricardo Ceranero con todo el turismo, pequeña tanda, y seguimos.